Muy buenos días gente, ya sabe yo soy el chino, lo dejan más cordial bienvenida a la sección de cocina, el día de hoy nos encontramos en la ciudad blanca de Mere de Yucatán, nos trajimos todo el taller, obviamente para hacer un evento, me encuentro junto con toda la banda que está cocinando, que ahorita va a ver a los cocineros en el complejo deportivo La Inalámbrica, señora, señor preste mucha atención porque el día de hoy voy a cocinar una receta que voy a servir el día de hoy, estamos realmente ahora sí que camotes porque estamos a punto de iniciar la comida del día de hoy, entonces qué le parece si para que realmente entre en calor y sepa de qué estoy hablando, nos vamos para adentro y usted cheque toda la gente, está llenísimo, en la competencia está todo lo que da y regresamos para ver la receta, no se vaya. Impresionante, se dio cuenta realmente está bastante caliente, cachonda la competencia, así como la receta del día de hoy, ahora sí vamos a iniciar con los ingredientes, muy sencillo, a toda la banda que está aquí, obviamente es crossfitera, son competidores, lo que necesitan son carbohidratos y son proteínas, básicamente es lo que tenemos aquí, el día de hoy vamos a estar sirviendo una pechuga de pollo con chiles secos, estos chiles los quemamos, estamos hablando de guajillo, pasilla y ancho, bien quemados, carbonizados con un toque de empiloncillo y mira, aquí lo tengo, es realmente bastante, bastante negro, este tiene un día de marinación, usted lo puede hacer con un día de telación en su casa, pechuguita 150 gramos para los muchachos que obviamente necesitan que estén muy, muy nutritivos, esto lo vamos a llevar a la parrilla o a la plancha como usted quiera y lo vamos a acompañar con lo que es siguiente, vamos a hacer unos vegetales al vapor o a la plancha, tenemos chayote de este Laredo Tamaulipas, tenemos un poquito de brócoli y zanahoria, la zanahoria pues obviamente sabemos que tiene muchas propiedades y azúcares, entonces nos vamos medido con eso, luego vamos a hacer una ensalada, que la ensalada yo creo que me la voy a marchar de una vez, si no tienes inconveniente mi querido Moisés, vamos a ir preparándola, voy de este Laredo porque es muy sencilla, la verdad una ensaladita, bastante un pico de gallo más bien, pero le vamos a tener un combinado, una diferencia, ya tengo picado tomate, y tengo picado pepino, y tengo picado piña, entonces lo que voy a hacer nada más ahora es picar la cebollita, vamos a ir repito, si chicas, si ves ahí, o le movemos, perfecto, vamos a mover esto para que vea usted como picamos las cebollas, que no tiene mucha ciencia, nada más es cuestión de retirarle la primera capa, híjole, estoy realmente emocionado, contento de estar acá, es primera vez que el taller sale a un evento como este, realmente estamos hasta un poco nerviosos, para qué le voy a mentir, estamos a marchas forzadas, pero siempre hay espacio para concertirla a usted en casita, y para mandarle a toda la banda, espero que estén prestando atención ayer el señor Borrego, Aremi, Carmen, y el señor Gustav, mira nada más, ya picamos un poco la cebolla, con esto más que suficiente, y lo colocamos en el bowl, lo demás lo depositamos aquí para que luego nos sirva, en otra preparación, y muy rápido, mira, vamos a colocarle piñita, pepino, sale, sencillito, y carismático, boom, para adentro, vamos a colocarle un poco más de pepino y de piña, y tomateux, tomate groseramente picado, la verdad no nos importa mucho de qué manera, y mira, vamos a colocarle aceitito de olivo, suficiente, suficiente, que caiga, que se sienta, limoncito, para adentro, vámonos, limón, qué tanto es tanto, bueno, esto dependerá de grado, si es que quiera su ensalada, y ahí estamos, mira, con eso, obviamente le colocamos un poco de sal, así, verás, de acamparo, y yo no le voy a colocar pimienta, sale, porque nuestro pollito tiene la suficiente pimienta, pero lo que sí le voy a colocar es el bosque, toque hervacio, al final, siempre, siempre lo voy a agradecer, un pico de gallo, cilantro local, perfume impresionante, realmente, es avasallador, y mire, vamos a dar un probete, la piña le da un balance, bastante bueno, de acidez, de dulzura, y esto, lo vamos a acompañar con nuestro pollito, que vamos a meter ahorita, a la parriña, a la plancha, y también los vegetales al vapor, y va a ver, que cuando regresemos, va a estar listo, nada más, lo único que voy a hacer, aquí en el remolque, creo que está ahorita, usted va a ver, el food truck, más bien, vamos a cocinar lo que es la zanahoria, el brócoli, y el chayote, para que ya acompañemos, y vea usted, cómo queda, este pollo, con vegetales, y pico de gallo, no se mueva. Y estamos ya, para finalizar la receta, que estamos, a punto de servir, les recuerdo, que estamos en el complejo inalámbrico, de deportivo, aquí en la ciudad de Mérida, estamos en el taller, pues obviamente, con el servicio de cocina saludable, mire nada más, pechuga de pollo, quedó perfectamente cocinada, lo hicimos esto en la parrilla, realmente, cuestión de minutitos, y así es como lo vamos a servir, mire, así es como va a salir a servicio, lo mandamos con unas verduritas, que hicimos, que ya vieron cómo lo hicimos a la plancha, mira, nada más, así, tal cual, sencillo, sin tanto protocolo, boom, y piquito de gallo, papi, pico de gallo, paquete quiero, suficiente para la banda, entonces, mire, súper, súper saludable, esto lo cerramos, sellamos, y boom, vámonos, listo, para servicio, fuera se va a alimentar a unos cuantos atletas, entonces, mi querida gente, ya lo saben, el taller se vino completo, con toda la banda, a servir comida saludable aquí, en Mérida, yo regreso, ahí al estudio, y usted no se mueve, estamos en de mañanazo, yo soy el chino, bye.